Con la medalla de oro conseguida en las pruebas de relevos por equipos de Liuch, Alemania se apoderó de la cima de la clasificación de medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, al sumar 7 de oro, 2 de plata y una de bronce para un total de 10, arriba de Canadá, Noruega, Holanda y Estados Unidos. En segundo puesto aparece el país canadiense, que en la octava jornada de la cita invernal no pudo aspirar al podio, pero aparece con 4 de oro, mismo número de plata y 2 de bronce para llegar a 10. En la tercera plaza se encuentra Noruega, que solo pudo aspirar a una de bronce, gracias a la actuación de Therese Johan en los 10 kilómetros de campo traviesa, para llegar a 4 de oro, 3 de plata y 6 de bronce para obtener 13 en total. Por otro lado, Francia se colgó su segunda medalla dorada de la mano del francés Martin Furcade, en el biatlón al imponerse en la carrera de 20 kilómetros. Previamente Furcade ganó en la prueba de persecución. El japonés Yusuru Hanyu encabeza la competencia individual masculina de patinaje artístico, tras batir su propio récord mundial de puntuación en el programa corto, en el que el español Javier Fernández fue tercero. Con información de agencias, El Economista TV.